Es una propuesta nueva, no se ha hecho antes, un ciclo de literatura y fútbol en Mendoza con escritores mendocinos hablando de fútbol mendocino. Va a ser este viernes a las 21 horas en el Club Gimnasia Esgrima. Somos tres escritores, yo voy a estar como local de Gimnasia, pero nos visitan Fernando Montaña del Atlético Argentino y Leandro Hidalgo de Huracán Las Heras. La idea es que entre los tres charlemos, hablemos de literatura, de fútbol, del vínculo que tiene cada uno con su club y a la vez en el medio algún cuento, algún relato que haya escrito cada uno de los escritores. En el medio va a estar un relator, un relator de Gimnasia, el relator conocido del club, que va a estar haciendo de maestro de ceremonias de algún modo y va a presentar, va a guiar un poco la propuesta. En base a encontrarnos con distintos artistas en el club, en la tribuna, en los entretiempos, charlando del partido y de lo que pasaba. Algunos son de teatro, otros de música, de pintura. Hay sociólogos también, sociólogas. La Comisión de Cultura suma mucha gente que está trabajando detrás de esto y, bueno, con la propuesta de acercar una alternativa a lo deportivo, desde lo social y lo cultural para los jugadores, los hinchas y la familia que participa de la vida del club. Esperamos bastante gente, tenemos mucha expectativa. Pueden venir con sus banderas para darle un clima, un color a la situación. La idea es que sea algo distendido, cómodo, que podamos estar a gusto con esto, que es lo que nos gusta, que es la literatura y el fútbol.